Tiro libre que favorece a Real Garcilaso de Perú Las tres radios mundialistas se unen en una sola señal para llevarte todo lo mejor de la Copa Sudamericana y del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol Super K800, la prensa es por 100.1 FM Radio Revolución 770 AM Que este partido no se detenga, el hurto de energía no se afecta a todos, no seas cómplice de este delito, denúncialo Al 1-826-35-37 se guarda la absoluta reserva CDLP, servírtelo ¡Allá, allá, hijos, me viene! ¡Gol! ¡Gol! Real Garcilaso Gol peruano, gol peruano, pelota que llegó hacia el área Nadie, nadie defendió, ni Hurtado, ni Bonjur Sorprendió al colombiano Cosme Y mandó la pelota al fondo de las redes Gana el visitante uno Para Real Garcilaso Cero para el equipo del Papauca El minuto, minuto, diecinueve, diecinueve Minuto, gol, 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 gol Del Real Garcilaso Cosme pone la primera en el marcador CDLP Apoyando la reconstrucción eléctrica del país Uno tiene Real Garcilaso, cero Laucas, así lo comenta Carlos Uzategui Bueno, bonito gol, la definición y la jugada previa Que producen lo que es el anticipo en el marcador Por parte del equipo peruano Es una jugada bien guilmanada, un centro llovido Pero la jugada en la manera en como la termina elaborando El jugador peruano es Valverde el que termina elevando el centro Cae a la altura cercana al punto penal La poca presión también de la defensa de Laucas Cuando iba al segundo palo Es asombrosa Le permite a Cosme recibir con mucha tranquilidad Bajar la pelota, acomodarla Y antes de la salida de Blasquez colocársela cruzada al primer palo Uno por cero Ya gana el Real Garcilaso En un partido que no es un, valga la redundancia, partida Correcto, el minuto 20, 20 minutos Viene el cobro, nuevo tiro libre que favorece al Papaukas en esta ocasión Será el joven Joe Rojas Que cobrará de pierna derecha seguro Dos hombres en barrera, ubica Martinucci y el arquero argentino Le ve el centro Saca ir para el equipo peruano Y se puede armar la contra Puede ser peligroso Ay, 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 ay Viene Villagran la espera por la izquierda Santillán Primero está el anticipo Dedison Carcelen Que iba cubriendo su banda De manera correcta Había falta en contra Del chachita de la cruz Del número 21 del Papau Nuevo tiro libre El mismo lo cobra, se apura Ahora va enviando a la izquierda para que corra Bayron Castillo Continúa Castillo Pide el acompañamiento Dentro, preciado Prefiere el mismo sacar el centro ¡Gol! 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 ¡El papá! ¡El papá! ¡El papauca! ¡Villa Cres! Que cabeció tras la salida En falso del portero Martinucci No marcó de manera correcta Defensa peruana El centro que llegó desde la izquierda Preciso para causar agravios Y se iguala el marcador Y se empate el partido En Quito está Uno Aucas Uno Garcilaso En Copa Sudamericana Un minuto 34 34 minutos Villa Cres pone La del empate En el marcador CDMP Apoyando la construcción La reconstrucción eléctrica del país Uno tiene Aucas Uno tiene Red La Real Garcilaso Señoras y señores Inmediatamente el comentario Fue una cortesía de CRT Con Don Walter Saltos Muñoz No tuvo que hacer mucho esfuerzo Sociedad Deportiva Aucas Porque básicamente es el equipo rival El que le regala el gol A caramba Y este está muy tirado a la banda Si señor El centro de Eduard Preciado Llega a la cabeza De Nicolás Eiri Y este hace un raro Nadie la toca Solamente el cabezazo de defensa Central del Real Garcilaso Y la pelota que va para adentro Uno por uno Es el resultado del partido Ahora viene el Aucas Puede ser para la segunda Les Bolaños Que la tiene Se la pide Este Manzolani Por izquierda Llega Ayrton Preciado Sigue Preciado El contor del gol En empate De la representación oriental Llega al centro ¡Voy gol! ¡Voy gol! ¡Voy gol! ¡Voy gol! ¡Voy gol! ¡Voy gol! Para Aucas El equipo oriental Joao Rojas Que llegó desde la izquierda Nadie lo vio pasar De la defensa De Real Garcilaso El centro de la derecha Y el cerró la pinza Y el consumó El capitalizó la opción Y mira el marcador Y se pone la segunda La segunda en el partido Dos para Aucas Uno para Garcilaso Celebra el pueblo quiteño El marcador Celebra apoyando La reconstrucción eléctrica Del país Dos Aucas Uno Real Garcilaso El minuto 37 Joao Rojas Fue de la segunda Señoras y señores El marcador Celebra Dos Aucas Uno Real Garcilaso En Copa Sudamericana Don Walter Santos Muñoz Así lo vio En un abrir y cerrar de ojos Aucas Se pone adelante En el marcador Y tendrá que Joao Rojas Regalarle algo Para Navidad A Villacrés Porque le baja la pelota Con la cabeza Justo para la pierna derecha Del número nueve Del equipo Del equipo oriental Solamente le da dirección A la pelota Allá adentro No tuvo Evidentemente la posibilidad De marca Se desarmó El equipo visitante Así es Así es Ya ganó el Aucas Ya ganó el papá Dos A uno En el estadio Gonzalo Pozo Ripalde En marco de Copa Sudamericana Sería el segundo De los cuatro Que gana En esta jornada De ida De primera fase De Copa Sudamericana Día 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 Gracias.